La autonomía individual y la autonomía individual son indispensables para todo ese propósito. Consecuencia, el individuo no puede en este ámbito dar cuenta a nadie más que a sí mismo. Y era lo que en Iberia no sólo no era posible, sino no era deseable. Por eso el desplazamiento hegemónico final hacia la futura Europa Occidental. Pero ese nuevo modo de conocimiento, que se llama después la ciencia, que parece algo también europeo, que parece sólo producido allí, y cuyo fundamento es también una paradoja en sí misma. El radical dualismo cartesiano, que separa ratón y naturaleza, porque la razón es un don divino y tiene carácter divino, el cuerpo y el resto son naturaleza, no tienen carácter divino. Que prolonga y desarrolla de ese modo la larga teología cristiana medieval que separa alma y cuerpo. Y esto parece un gran adelanto. De hecho, esto se convierte en la base misma de la llamada racionalidad moderna. Este mecanismo intelectual de origen místico y de carácter obviamente metafísico desde nuestra perspectiva actual, pasa a ser nada menos que el fundamento mismo de la llamada racionalidad moderna. Ciertamente, permítame solamente contar una pequeña anécdota. Mucho atrás, en Europa, en un seminario parecido, me dijeron, pero esto fue un paso progresivo muy importante, porque si no se separa razón de naturaleza, no se hubiera podido hacer biología experimental. Los experimentos con el cuerpo y la anatomía no hubieran sido posibles. Excepto que eso se hacía miles de años atrás en el resto del mundo pre-europeo. Si usted va a los museos, todavía encuentra trepanaciones caraneanas exitosas de miles de años atrás. Que no requerían, por lo tanto, no solo no requerían, eran radicalmente opuestas a lo que se llamará el radical dualismo cartesiano. De la misma manera, en consecuencia, como todo lo que emerge en la nueva entidad llamada Europa Occidental, de todo lo que está reapropiándose de los conocimientos históricos previos, y los asume como propios, también la modernidad, y en este caso la ciencia y la técnica, aparecen como puramente europeos. Pero, para que los individuos sean libres y autónomos, se requiere otra idea. Esa idea aparece junto con ella. No se establece y se expande, sino un poco más tardíamente, la idea de igualdad social. La idea de igualdad social, como todos ustedes saben, no es nueva. Pero siempre fue minoritaria, hostilizada, reprimida y perseguida. Es por primera vez, desde la emergencia de la racionalidad llamada europea, que esta propuesta de igualdad social va a irse convirtiendo en un sentido común. El de todos nosotros, espero, aquí. Ahí aparece una segunda inevitable paradoja. Ya en el siglo XVIII, cuando esto comienza a emerger, en esa nueva entidad histórica que se llama Europa Occidental, la idea de raza estaba ya activa y actuante. Había sido producida desde fines del siglo XV, en plena conquista ibérica y destrucción del mundo histórico previo. Pero ya estaba obviamente activa también en la nueva identidad, en el nuevo universo del capital, en el nuevo universo de la industrialización, en el universo de los conflictos sociales. La idea de igualdad social estaba emergiendo, pero ya estaba activa también la idea de racialización de las gentes y por lo tanto la radical, la más profunda idea de desigualdad entre los pobladores de esta especie. Pero también tenemos allí una segunda, aún más vibrante paradoja. ¿Dónde encontraron ellos la idea de igualdad social? El mercado, sin duda, implica una cierta igualdad social. Usted no va al mercado porque tiene un título de nobleza. Va al mercado porque tiene recursos para comprar y hay objetos que usted quiere comprar. Por lo tanto, requiere una idea de igualdad. Pero el mercado es el piso, pero también el límite de la idea de igualdad. Pero una idea de igualdad radical de las personas. Porque de otro modo, no pueden ser individualmente libres y autónomos para estudiar, para dudar, para verificar, para experimentar. Esto es, por lo tanto, una veta histórico-utopística. ¿De dónde procede? Si ustedes ven la utopía, lo que funda el término utopístico ahora. Si ustedes ven Campanela, sobre todo, la referencia espiritualmente explícita en Campanela. Estamos hablando de la historia de las comunidades de los llamados indígenas, sobre todo, en el área que hoy llamamos andina. Por esto es que María Tegui pudo decir la idea del socialismo no es una importación, es un retorno. Porque exactamente eso era, y aún eso es. Entonces estamos hablando de la emergencia de un nuevo sentido, de un horizonte histórico de sentido, que está hecho de extrañas amalgamas, de extrañas paradoxas, de extremas contradicciones. Entre la idea de raza y la idea de la igualdad social. Entre la idea de autonomía individual y de libertad individual asociada a la igualdad social. Y en consecuencia, la necesidad de que nadie pudiera ser más siervo de alguien. Y es eso lo que permite la constitución y fortalecimiento de una nueva institución histórica que se llamará la ciudadanía. Como Europa Occidental se reapropió de la historia de la Grecia clásica, con la que no tiene, sino hoy, algo que ver, pero no es la prolongación, de eso. Entonces, todavía insisten en que la ciudadanía se formó en Atenas, tan temprano como el siglo V. Pero, la ciudadanía tiene aún una referencia incluso en la propia Europa actual, que es la llamada comunidad helvética, y tiene una referencia mucho mayor que en realidad corresponde probablemente a la más antigua experiencia de toda la especie, y en particular de lo que los conquistadores encuentran aquí, en la experiencia social de las poblaciones indigenizadas, y especialmente en el área que hoy llamamos Andina. esta extraña combinación entre una beta utopística, la idea de igualdad social, radical, y sus correlatos, la libertad y autonomía individuales, de una parte, y de otro lado, la racialización de las relaciones sociales, la racialización como el criterio central de clasificación social de todas las gentes de este planeta, son una radical ambivalencia. Esta es una insanable ambivalencia de la que no se pudo curar entonces, no se puede curar hoy día, y mientras la colonialidad del poder persista, no se podrá curar. Entonces, cuando estamos hablando de moderno Estado-Nación, estamos hablando exactamente de la constitución histórica de un fenómeno extrañamente paradójico y ambivalente en su más profunda y raigal constitución, por lo tanto, insanable, inextricablemente ambivalente y contradictorio. Tras la llamada revolución industrial, cuyo origen es América y no Inglaterra, porque como los historiadores norteamericanos están descubriendo ahora cuando hacen etnografía y antropología histórica en el Caribe, que son los adelantos tecnológicos que los esclavos llamados negros estaban haciendo en Jamaica, en Trinidad, en Cuba, que son desarrollados, reapropiados después en Inglaterra para producir la fábrica, la revolución industrial, pues, cuando finalmente ocurre esto, pueden por fin tener algo que ofrecer al mundo para vender, pero entonces pasan a la conquista del resto del mundo. Y es allí donde aparece tan vibrantemente la radical ambivalencia de la llamada modernidad, porque es la otra parte de la misma mano, la modernidad acá y la colonialidad acá, porque ¿qué hacen en su proceso de colonización del resto del mundo? Racializan a las poblaciones, no las igualan, desidentifican a las poblaciones, les roban la identidad, les cambian, les deforman las identidades, las nombran de otro modo, las desnacionalizan, les imponen no el Estado-Nación como autoridad colectiva, sino el Estado colonial, precisamente, como autoridad colectiva. Es decir, la radical ambivalencia de la idea de modernidad, porque es la otra cara de la colonialidad, aparece virtualmente desde el primer momento en que se pone en acto. Y de esto se trata. Que es de esto mismo que estamos hablando cuando hablamos de moderno Estado-Nación en América Latina. Permítanme decir algo que es de algún modo también una provocación. Creo que el proyecto liberal de moderno Estado-Nación en América Latina ha sido en muchos lados un auténtico fracaso. y en todos los demás una posibilidad aún incumplida. ¿Por qué un auténtico fracaso en algunos lugares? Bolivia sería posible si el Estado moderno Estado-Nación hubiera sido efectivamente fundado en la ciudadanía como institución como institución política fundada sobre la igualdad social, la libertad individual y la autonomía de la gente? ¿Sería posible? ¿Sería posible la demanda, el reclamo creciente de no somos la misma nación, somos varias naciones, queremos un Estado por lo tanto que representa a todas las naciones, aunque aún no es claro de qué Estado se trata, ni siquiera en sus constituciones, ¿esto sería posible? El año 94, al firmarse el Tratado de Comercio Libre entre Estados Unidos y México, apareció también el Frente Zapatista de Liberación Nacional en el lado sur de México en Chiapas y todos los que han visitado esta zona saben muy bien que en efecto no son los mismos ciudadanos, que por lo tanto tampoco son la misma nación. o la misma nacionalidad. ¿Sería posible la experiencia ecuatoriana? ¿Sería en el lado pacífico? Parece esto muy claro, ahora casi para todos, pero en el lado atlántico, para un argentino o para un europeo que mira sobre todo el lado del Atlántico, Uruguay o Argentina, parece que esto nunca fue así. permítanme recordar a nuestros compañeros de esos lados y a todos nosotros que fue nada menos que uno de los más brillantes representantes del pensamiento liberal de América Latina, Sarmiento, a quien le debemos una célebre frase, gobernar es poblar. Pero lo decía exactamente en el periodo